El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la Ley número 2206 del 30 de mayo del 2002 y el Decreto Supremo número 1241 del 23 de mayo del 2012, encomienda una tarea importante al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriacalización para realizar el registro de los artistas bolivianos y bolivianas. Es un reconocimiento justo al artista. Asimismo, ya están registrados más de 20.000 artistas como individuales y colectivos. Al respecto, nos informa el jefe de la Unidad de Industrias Culturales, Ubaldo Romero. Es importante resaltar este servicio que presta el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriacalización para continuar con este Sistema Plurinacional de Registro de Artistas. Es un sistema creado por una ley nacional, la 2206, que permite que el Estado boliviano genere un registro oficial de reconocimiento y acreditación, además de certificación de los artistas de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Somos casi de los únicos países en el mundo, de pocos países que tenemos este registro desde el Estado, lo cual implica un reconocimiento a la labor artística de manera oficial. Esta credencial tiene muchas ventajas y beneficios. Por otro lado, es un servicio que brinda también para poder tener datos estadísticos, cantidades de artistas. Hasta la fecha, el Sistema Plurinacional de Artistas registra alrededor de 20.000 artistas en todo el país, de los cuales están distribuidos en categorías y subcategorías. Aún el mismo sistema tiene previsto hacer mejoras en corto tiempo, mejoras en cuanto a la distribución de especialidades artísticas, entre otros detalles, además de mayores facilidades de acceso a los artistas del país. Por esta razón es que se registran artistas de manera individual y de manera colectiva. Jimena Martínez, técnica de la Unidad de Industrias Culturales, nos informa de los requisitos y el procedimiento de las inscripciones de las artistas individuales en grupo o en colectivo. Sí, el registro individual, cada persona trae su hoja de vida, su hoja de vida con respaldos. ¿Qué significan los respaldos? De repente, a lo largo de mi trayectoria artística, he podido tener algunos certificados, unas fotografías, algún diploma de reconocimiento o también certificados de la formación. En el caso del registro colectivo, en la hoja de vida, en el currículum se debe consignar cuándo se ha formado el grupo, quién ha formado el grupo, quiénes son los fundadores, el objetivo y el lugar donde se ha formado. En el caso de los grupos de música autóctono originaria, por ejemplo, aquí tenemos un documento, los hermanos son de Oruro, de Surcarangas, y el instrumento que interpretan es el lichihuayo. Ellos han adjuntado este, que es su logotipo. Este logotipo tiene que estar de forma digital y todos los documentos, ellos lo tienen acá y lo tienen impreso. Entonces, acá hay una impresión de las fotografías de las compañeras y los compañeros que son parte del grupo. La vestimenta, ¿no? Este, este, y ha sido realizado este registro, está para la entrega, por ello es que va a firmar acá el titular del, del, del representante y aquí se consigne el logotipo, ¿no? Entonces, se le va a entregar con su credencial y se pone la información que hemos pedido, los antecedentes. En el caso de nuestra música, danza autóctona originaria, que son expresión de nuestro pueblo originario, se entrega una ficha, o sea, se debe llenar una ficha donde se consigne otra información. Pero, como dijimos, los requisitos son una carta firmada, ¿no? Están firmando y nombrando a un representante y adjuntan las fotocopias de carnet quienes están nombrando a ese representante. Hacen una hoja de vida del grupo, ¿no? Entonces, acá han puesto los datos del representante y cómo ha sido su, su fundación y todo eso, ¿no? Los logros que han obtenido la trayectoria artística del grupo, que es lo que normalmente cualquier grupo de música o un registro colectivo debe tener. Han firmado y han refrendado su información. Esta es la ficha de registro de comunidades, de música y de danza autóctona. El registro de artista, la ficha de registro que se entrega, es una declaración jurada firmada por el representante o por el titular. Entonces, toda la información que indica es cierta, es verdadera. Y por ello tiene tanto valor esta copia que se entrega, esta certificación de la inscripción en el sistema de registro de artistas, ¿no?